¡Uy, viejo! Vengo yo buscando la realidad Porque el gobierno no me dice verdad Cuatro hijos y una hermana ¿Cómo podemos sobrevivir? ¿Cuántas veces yo te dije? ¡Nunca podrás! ¡Oh, tú y vos! Un boba que entre uno ven ¿Cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo podemos sobrevivir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!